Gracias a los diferentes planes que se vienen desarrollando en el municipio de San Pablo correspondiente al registro y antecedentes de personas en el barrio El Bosque se logra la captura de una persona perteneciente al grupo armado organizado Clan del Golfo Subestructura Luis Alfonso Echavarría. Este sujeto tiene una orden vigente de captura por el delito de concierto para delinquir emanado de un juzgado penal de la ciudad de Río Hacha. Importantes resultados en cuanto a la desarticulación de estas redes de grupos al margen de la ley en esta región del Magdalena Medio.